Muchas gracias, 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 bueno, realmente yo quiero pedir un aplauso de mi equipo, de todo el equipo que venimos a trabajar para todos ustedes, un fuerte aplauso para todos ustedes, porque ustedes son realmente el premio mayor. Si tú quieres bailar, si tú quieres pasión, el premio mayor, si tú quieres salud, si tú quieres calor, el premio mayor, todo lo podrás, todo lo tendrás, todo lo podrás, todo lo serás, si tienes en tu vida el premio mayor. El premio mayor, el premio mayor, el premio mayor, que para ti te lo vas a ganar, el premio mayor, el premio mayor, el premio mayor, será por siempre tu felicidad. Arriba, con ánimo, porque todos en nuestros corazones tenemos el premio mayor. Si tú quieres salud, si tú quieres calor, el premio mayor, si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, el premio mayor. Todo lo podrás, todo lo podrás, todo lo tendrás, todo lo podrás, todo lo serás, si tienes en tu vida el premio mayor. El premio mayor, el premio mayor, el premio mayor, es para ti te lo vas a ganar. El premio mayor, el premio mayor, el premio mayor, será por siempre tu felicidad. El premio mayor, el premio mayor, será por siempre tu felicidad. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! A darle gracias a Dios por estar aquí básicamente reunidos, por tener salud. Si tú quieres amor El premio mayor Si quieres tú besar El premio mayor Si quieres tú sentir El premio mayor Si quieres tú reír El premio mayor El premio mayor El premio mayor El premio mayor es para ti, te lo vas A ganar El premio mayor El premio mayor El premio mayor será por siempre tu felicidad Gracias, gracias tesoro, muchas gracias Quisiera por favor hacer extenso ese fuerte aplauso Para mis músicos que me acompañan esta noche Para mi coro de ángeles Para mi equipo de luces y sonidos A todos mis técnicos Y muy especialmente para todos ustedes Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias